Las muertes violentas siguen incontrolables en Santo Domingo de los Áchilas, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por combatir la inseguridad. Este 30 de octubre se registraron tres hechos violentos. El primero ocurrió en la cooperativa Alejandro Montes de Oca a las 16 horas. Una persona fue disparada en el lugar. Expertos en temas de seguridad como Cleber Carrion consideran preocupante esta situación. El sicariato se ha hecho una especie de industria. Uno se puede contactar con una de estas personas y por 500 dólares se termina la vida de una persona. Es decir, hay un irrespeto a la vida, al bien jurídico, vida de otra persona. No es únicamente que se están matando entre los grupos delictivos. Eso fue el inicio. Ahora estamos evolucionando. Asimismo, otro de estos hechos ocurrió a pocos metros de una gasolinera de la vía Quinindé. Alrededor de las 20 horas, un hombre de mediana edad fue asesinado de un tiro en la cabeza. Los moradores del sector mencionaron que viven asustados, pues el sitio se ha vuelto peligroso. Estamos asustados. Ya no se puede estar tranquilo, porque el rato me lo pensaba. Aquí mismo hay, eso sí, de robos hay bastante robos. Otro de estos sucesos tuvo lugar en el bypass Quevedo Chone a la altura de la cooperativa Modelo. Aproximadamente a las 20 horas, cuando una familia que circulaba por el lugar fue interceptada por hombres en una motocicleta, los cuales dispararon contra el copiloto Fabián Jere, dejándolo gravemente herido. Entre gritos, la gente pedía ayuda, pues la ambulancia no llegaba. El afectado fue trasladado hasta una casa de salud, pero no resistió los impactos de bala, falleciendo a las 3 horas 21 de la madrugada de este lunes. Decían que esperaron a que llegara la ambulancia, pero mientras el señor estaba agonizando, si esperaba se moría, pero entonces la señora se lo llevó. Santo Domingo permaneció por 12 días sin muertes violentas hasta este 30 de octubre, cuando la cifra aumentó a 127. Hechos como estos vuelven a preocupar a la ciudadanía, pues se sienten inseguros.